Vamos a ir a Alicante, está Carolina en Alicante, en Teulada. Buenos días, buen día Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días, buen día Nuria, buenos días a todos. Buenos días. Carolina, ¿tú qué tienes? ¿tú qué haces? A ver, nosotros tenemos una página web que se llama marinalia.es que es un centro comercial online de experiencias de ocio de la Costa Blanca. Es decir, tenemos experiencias gastronómicas, de belleza, deporte, ocio, todo en la zona de Altea, Benidorm, Denia, Javia. O sea, todo tipo de ocio, vale. Todo tipo de ocio, desde deporte, Juan, que te gusta mucho. Y además lo tenéis en una zona bonita. Hombre, chud, y nada, Altea. Una zona de playa, sol, relax. Y hoy queríamos aprovechar este espacio para poder regalar a uno de los mejores, a uno de los que nos estáis escuchando, un fin de semana en Denia. Denia actualmente acaba de ser nombrada Ciudad Gastronómica por la Unesco. Qué bueno, esa gamba, por favor, Denia. La gamba racha, sí. Entonces lo que queremos es regalar un fin de semana con cojamiento, spa, visita guiada, todo incluido. Qué chulo, Carolina. Oye, ¿qué tienen que hacer, Carolina, para conseguirlo? Lo que tienen que hacer es entrar en la web, marinalia.es, registrarse e introducir un código, que hemos puesto el código de lo mejor. Muy bien. En la escuela, todo seguido, lo mejor. Perfecto. Y entre los que se registren estas próximas 24 horas, haremos el sorteo. Oye, pues estupendo, Carolina, que bien, pues ya tenemos una forma más de divertirnos entrando en este centro comercial de locio, en la red, que me ha encantado el concepto. Bueno, Carolina, muchas gracias, un beso. Marinalia.com Gracias, hasta luego.